Bitcoin está prácticamente llegando a la zona que marcamos, también sabéis que hace tiempo, bueno, comenté el tema de la línea de tendencia alcista esta que había por aquí A ver cómo hace el precio suelo, ¿cuál es el problema? ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos aquí ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de DonCast, yo soy Josu, tu capitalista, tu confianza, papá Bien, tenemos a Bitcoin cayendo y no de la manera que me gustaría precisamente Marcamos una zona, ya lo sabéis, dijimos que esto en el diario, para mí, bajo mi punto de vista, por la figura, el Rising Wedge era bajista Por las velas con absorción por la parte alta era bajista, ya vamos diciéndolo toda la semana Que ayer se podría dar en 4 horas, como mucho, un rebote a la zona de 24, que era muy riesgoso buscar el trade Pero que si alguien quería buscarlo, podía entrar desde el gráfico de una hora si había entrada, la cual no hubo, ¿vale? Porque el precio ha caído prácticamente en gráfico horario antes de pasar por debajo del punto cero y tener desarrollo como para buscar un patrón al alza Eh, vamos a ir con esto, que es lo que interesa, porque a mí no me gusta un peo, literalmente Se dice un pelo, ¿no? No un pedo, ah, bueno, bueno, da igual, bueno, el precio de Bitcoin en este momento es de 21.400 dólares en torno Hemos tenido una caída bastante gorda y se está viendo la vela en pantalla, son las 5.20 de la tarde, ahora español a día 19 de agosto de 2022 Viernes, viernes, la verdad es que es muy feo como se ha aportado Bitcoin y como ha tenido la caída de manera tan repentina Respecto a lo que nos interesa, que son los índices, ¿vale? Bitcoin está prácticamente llegando a la zona que marcamos También sabéis que hace tiempo, bueno, comenté el tema de la línea de tendencia alcista esta que había por aquí A ver cómo hace el precio suelo, ¿cuál es el problema? ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos aquí, en que los índices prácticamente sí han tenido corrección, ¿vale? Pero no han tenido para nada corrección comparada con la que ha tenido Bitcoin Es decir, dijimos que se iba cayendo poco a poco y Bitcoin iba cayendo poco a poco la zona que comentábamos Bien, perfecto, pero es que a esto, para llegar por ejemplo a la zona que nosotros comentamos En la zona esta del área de volumen, que es una zona interesante, zona de la media de 55 En gráfico diario aproximadamente e incluso en gráfico de 4 horas podría ser la zona Digamos que si esto iba cayendo poco a poco, ¿vale? Si esto iba cayendo, porque la caída que tienen hoy no es muy grave los índices Bitcoin que cayese poco a poco hacia esa zona, o sea, no sé hablar qué pasa, hacia esa zona Pero no como lo ha hecho, ¿vale? Entonces no estamos fuera de peligro todavía, aunque llegásemos a la zona la cual hemos marcado Así que vamos a ir viendo lo que ocurre y andándole con ojo En primer lugar, los índices, a ver si hay suerte y de aquí rebotan En el sentido de que en la media de 55, o sea, si vamos a ver el gráfico de futuro Si estamos en la media de 55 periodos, sostenidos sobre la media de 55 Pero es una zona de resistencia importante la que tenemos por ahí arriba Un rebote, pues sí podría sanear un poco a Bitcoin Pero es que ya digo, con la caída tan grave que ha tenido es que es una caída con fuerza Yo andaría con cuidado porque yo sigo pensando que desde aquí La zona más posible que visiten esto sigue siendo el área de volumen, ¿vale? Independientemente de lo que vaya a ser esto de aquí ¿Qué ocurre con Bitcoin? Bien, vamos al gráfico de Bitcoin Y si vemos el gráfico de 4 horas, para empezar, ayer dijimos que podríamos buscar una entrada a el alza Buscar un rebote a la media o a la zona de aquí en gráfico de 4 horas, a la zona de 24 Poquito margen, la verdad, hubiésemos tenido un margen de unos 800 dólares aproximadamente Pero buscando la entrada desde el gráfico de una hora Pero quiero para que se me entienda, ¿vale? Tú aquí no podías buscar una entrada en una hora en el sentido de, fijaros en esto Dijimos que estaba interesante mirar esta zona de aquí a ver si el precio hacía su reacción por ahí Con esto desarrollado por debajo del punto cero El precio aquí toca la zona y esto no está aún por debajo del punto cero, ¿vale? Se está viendo Eso no está por debajo del punto cero cuando toca la zona Y luego cuando el precio vuelve a retestear la zona Esto está tocando prácticamente el punto cero Pero no tiene ninguna reacción O sea, ni está desarrollado por debajo del punto cero Por lo que aún no había que darle más desarrollo aquí Y además no tiene ninguna reacción de que el precio quiera rebotar Es que directamente lo que hace es, pum, romperte con fuerza La posible zona en la que hubieses podido buscar ese largo Y luego llevarlo en un gráfico de 4 horas Eso para que se entienda lo primero O sea, yo no entre largo Además que me pilló en la hora en la que me iba a dormir Y dije, mira, que le den, paso Paso de complicarme por un largo que no me parece ni fiable, entre comillas ¿Qué pasa? Pues bueno, que hoy Bitcoin ha roto con fuerza Y cuidado porque aquí hay que esperarse En 4 horas, bajo la estrategia, tenemos ADX a la alza y el squeeze a la baja Lo que nos marca que esto sigue teniendo Fuerzas abajo, ¿vale? En el gráfico de 4 horas Hay que esperar a que esto Hay que esperar a ver por dónde va haciendo esto el suelo Si los índices deciden corregir Y cómo se lo va a tomar Bitcoin Porque sí que es cierto que por esta zona Donde estamos, pues tal vez Podamos buscar hacer un suelo Y a ver qué tal se va comportando el precio Y nos da una entrada al alza aquí en 4 horas Y entonces podríamos operar tal vez Un rebote a la media ¿Vale? A la zona del área de volumen de arriba Que es la zona de los 23 aproximadamente Y en principio ahí podríamos decir Que es un rebote a la media para seguir cayendo ¿Vale? En principio sería un rebote a la media para seguir cayendo Ya veríamos cómo reacciona el precio Cómo llega y tal Eso en el gráfico de 4 horas Podríamos tener ese rebote Esperando a que el precio haga su suelo Y a lo mejor ahí puedes entrarle con algo de la cartera de spot ¿Qué ocurre? Que si vamos al diario ¿Vale? Si vamos a ver el diario Eh... Bueno, esto está cayendo Ya ves que veis la vela Que es fea de pelotas O sea, es que No se podía ser alcista en el diario Yo lo siento Pero yo personalmente No era alcista en el diario Y lo dije mil veces ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos El Racing Wedge Que es la cuña ascendente Que es una figura Si es que mi amigo John te lo dijo Te lo dijo ¿Vale? Te lo dijo Bajista Es una figura Que tenemos que presuponer que es bajista Segundo Tenemos muchas velas con absorción Por la parte alta En esta zona Y una divergencia bajista en el squeeze Entonces, ¿Cómo? Yo no soy alcista ahí, ¿Vale? No podía ser alcista Y es lo que hay Lo dije que yo en el diario No era alcista No sabía cuándo iba a caer Pero el precio para mí Va a caer a esa zona Lo que pasa es que No me gusta cómo ha caído ¿Vale? No está bien que Bitcoin Haya caído con una vela así Del tirón De golpe Cuando a los índices No le falta desarrollo Para llegar a la zona Que comentábamos Por lo que puede ponerse feo Y en cuatro horas Aún tiene fuerza y dirección Por lo que hay que esperar ¿Vale? Hay que ir esperando Sencillo Dijimos la zona de ¿Cuánto dijimos? 21.500 21.000 ¿No? Bueno, pues ha tocado Los 21.200 De momento aproximadamente A esto aún le falta desarrollo ¿Vale? Esto tiene que Pasar algo más por debajo De lo que viene a ser el punto cero Y si los índices Siguen correctivos Esta semana que entra Pues bueno Es que nosotros perfectamente Podemos romper La línea de tendencia Bajista Esta de aquí Línea de tendencia alcista Perdón, quería decir Y si rompemos Pues toda esta zona Ya nos iríamos a venir A buscar la zona De los 19 aproximadamente Es decir Vamos a marcar La siguiente zona En el caso de romper Lo que viene a ser Todo eso de ahí Yo la Estaría mirando Esta zona de aquí aproximadamente ¿Vale? Zona de los 19.000 18.000 Largos ¿Vale? Esa sería la siguiente zona Hay que dejar Aunque se desarrolle No os centréis Tanto de momento En... Bueno Si quieres tratar De buscar una entrada En una temporalidad Corta ¿Vale? Es decir En una temporalidad Más pequeña Para operar algo De futuro Tal y cual Bueno Pero aquí Yo lo único Que estoy haciendo Es esperar Esperar ¿Vale? Para comprar Lo que viene a ser En spot No estoy entrando De momento Porque en 4 horas Tiene fuerza y dirección Y porque a esto Pues me parece a mí también Que es que Bueno Le queda algo de desarrollo Y esta vela Así tal cual Pues a mí no me gusta Que a lo mejor Puede de golpe Tener un pequeño rebote Y ya no forme un rango Por esta zona Pues no lo sé Pero como no lo sé Pues de momento Estoy quieto Y si bajamos así A corto plazo A una hora Nada Es que hasta en una hora De momento Veis como tiene De momento en una hora Es que vemos Que tenemos también Fuerza y dirección La de X A la alza A la alcísima Que no es lo mismo Y el squeeze a la baja Lo que sigue diciendo Que el movimiento Sigue teniendo fuerza Hacia abajo Ya está Esperar A que pase La tormenta Tratar de tomar El mínimo riesgo ¿Vale? Posible Esperar a que deje De tener fuerza Hacia abajo Por lo menos En el horario En cuatro horas Es lo que yo haría tal vez Pero mirad Que dijimos Que hemos estado comentando Sin parar aquí Que hemos estado comentando Sin parar en el semanal Que en el semanal Se puede ser alcista Y en el diario bajista Mirad Que seguimos teniendo En el semanal ¿Vale? Mirad la vela Como es en el semanal Si es que en el semanal Es una vela Que es un peico Eso no es nada ¿Vale? De momento seguimos teniendo Squeeze a la alza El ADX plano Divergencia alcista En el squeeze Porque es un gráfico semanal ¿Vale? Ahora si entendéis ¿Verdad? Ahora si entendéis Las diferentes temporalidades Que perfectamente El precio A lo mejor de primeras Se puede venir a retestear La zona de los 18 O a lo mejor sin problema 18, 19 Hacer doble suelo Y a lo mejor de ahí Buscar el rebote aquí Claro que puede Pero para eso Vamos a ir mirando Las temporalidades más pequeñas Y ya está Así que nada chicos Esperar A ver este fin de semana Como se va comportando Si cierran los índices Y esto se pone a hacer su suelo Por aquí tranquilamente Y ya pues Podemos ir calmándonos un poco Ahora muchos están especulando Con que esto sea una Ver flag Tal y cual ¿Vale? La ver flag Pues por ejemplo Como se hizo aquí ¿No? Pues lo podemos marcar algo así ¿No? ¿Vale? Ahí se está viendo La ver flag Ver flag Pum Que es una pausa Para seguir cayendo Pues aquí la gente Está especulando ya Con lo mismo ¿No? Que esto sea una ver flag Y pin, pin, pin La pausa Para seguir cayendo Ahora veremos Yo creo que Si los índices No agravan su caída Y van directamente al soporte Pues a lo mejor nosotros No tenemos esa ruptura De la zona de los 17.000 Es decir Si los índices Se soportan Donde yo comento No creo que tengamos Una ruptura De la zona de los 17.000 ¿Vale? Me parecería Joder Bastante grave la verdad Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si también quieres aprender Esta estrategia Que la utiliza Jaime De trading latino Yo la aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista Do confianza papá Nos vemos la próxima Chao chao Chao